Épicas batallas de rap de Argentina Ramón Falcón contra Santiago Maldonado Ya, Ramón Falcón, un gusto, ¿con quién? Que no es placer, yo soy un coro en el de calle De caballito a linier, donde está Santiago Maldonado El chile en Uruguay, no será un arroyo, no es un río Creo que ya sé cuál es la campaña del desierto Quité tierras ancestrales, pero si vas a reclamarlas Es que ya no son actuales, para qué te metes Que te mataran, es tu culpa el corta Dice que la corte, o él mismo te sepura El 17 de octubre del 2017 Después de 77 días del jefe de gabinete Mintiendo, diciendo que no estaba, que me había ido Me encontraron en el río, en el triga sumergido Esta propaganda kirchnerista, un símbolo choripanero Yo represento el enfrentamiento contra extranjeros Que quieren cambiar nuestra vida, occidental y cristianes Como jefe de policía hago más que mandarte en cana Los dos luchamos por las causas en las que creíamos Pero una cosa es nuestra lucha y otra es exterminio Como en la Semana Roja, otro estado de sitio Que crees que tu mentira de que eres rusos y judíos O jefe de policía y represorias es algo Te mataron en el auto, Ramón Forfalcon Raúlis que era anarquista y es un libro de calle Que hayan intentado que tu calle se llame Bayer Las abuelas, la asamblea permanente La gente que lucha por sus derechos sabe que sos delincuente Como yo el abuso policial no ha desaparecido justicia Por mal donado y por todos los reprimidos ¡Suscríbete al canal!